Tecnología, entretenimiento, creatividad y mucha diversión. Ese fue el clima que se vivió en Campus Party, la mayor fiesta mundial de internet, que llegó a Brasil por primera vez después de 11 años de suceso en España. La Bienal de Ibirapuera en Sao Paulo recibió durante una semana 3.300 participantes de 23 estados brasileños y de otros 18 países, y la visita de casi 100.000 personas en el área abierta al público. Un verdadero paseo por el futuro. En la apertura del evento, autoridades, patrocinadores y campuceros se divirtieron con una fiesta especial que terminó con la inusitada cuenta regresiva hecha por el robot Quasi y el show de una auténtica batería de escuela de samba. La llegada a Brasil de la mayor fiesta mundial de internet también fue celebrada por las autoridades oficiales y los patrocinadores del evento. El ministro de Cultura, Gilberto Gil, además de cantar y bailar con el público, habló de la importancia del campus PARE para Brasil. Y este evento aquí es un ejemplo. Precisamos cada vez más, en nombre de democracia, en nombre de usos compartidos, es preciso bandalargar definitivamente el Brasil. El evento promovió más de 300 actividades en 10 áreas del conocimiento, todo acompañado de cerca por científicos, investigadores y representantes de las mayores marcas mundiales de tecnología en la información. También fueron destacados los proyectos de inclusión digital desarrollados por la prefectura de Sao Paulo, el gobierno de Estado y el gobierno federal, que integrados, demostraron la fuerza y la importancia de la popularización del internet en Brasil. La cobertura de la prensa fue uno de los hechos más relevantes de Campus PARE Brasil. Más de 500 periodistas fueron acreditados en Campus Media, espacio especialmente creado para que los profesionales de la comunicación pudiesen trabajar. Comenzó a pocos minutos, en el prédio de la Bienal, el Campus PARE. Durante una semana va a estar todo el mundo ligado al computador. Es el Campus PARE, realizado por la primera vez en Brasil. Son 3.000 apaixonados por computador y tecnología. Se crea un ambiente de compartimiento tecnológico. Hay una cierta magia o evento. La Bienal no paró. Durante las 24 horas del día, todos aprovecharon la fantástica conexión de 5 GB y con espíritu de colaboración, compartieron ideas y conocimientos. En los momentos de relax, DJs y VJs hicieron la fiesta de los campuceros. Campus PARE Campus PARE reunió a los principales líderes de Internet en Brasil y sus usuarios más talentosos. Todo el potencial creativo de los internautas brasileros fue transportado de la Bienal para el mundo a través de un impresionante número de contenidos que los campuceros produjeron y compartieron libremente. En Brasil, Campus PARE terminó como empezó, en fiesta. Al momento del adiós, se planeaba el retorno a la próxima edición del evento. Los campuceros vivieron intensamente el lema mundial de Campus PARE. Internet no es una red de computadores, es una red de personas. Adobe Hola Los pistaes Los campos Los maqui Los campos Los ca failures Los los